Un pie de cada uno. Esto lo respiro. Los de ayer, desde el camino a partir de hoy. Esto es muy raro, pero no se sabe si estamos en la cabeza. No tiene la cabeza, no hay un papel. Tiene que estar aquí a aportar los ojos. No hay mucho color. No, no hay mucho que mirar. 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 Había una historia, no hay nada. No hay nada. No hay mucho que mirar. No hay mucho que mirar. Gracias.